¿Qué tal Iván? Buenas noches o buenos días Mira, te mando esta propuesta Tú verás aquí, ves Ves un banner aquí principal, junto con tu logo El logo se puede mejorar, tú ahorita envías una imagen, pero se puede mejorar Hay que trazarlo Aquí, pues bueno, te estoy mostrando la página principal Aquí abajo estás viendo una sección de nuestros productos Aquí puedes poner alguna promoción o los productos que quieras destacar Para que tus clientes lo puedan ver Le puse también un botón de watts, flotante, para que tengas mayor interactividad con el cliente Eso es la página principal Vámonos a la tienda Aquí subí algunos productos como muestra ¿Sí? De este lado estás viendo las categorías Cazado de hombre, mujer, niña, niño No sé si vendas accesorios, bolsas ¿Ok? Esto, aquí puedes ordenarlo En lista, en cuadrícula Ordenarlo por mayor o menor precio, etcétera, etcétera Aquí, pues si damos clic a un producto Podemos ver aquí este zapato Puedes poner aquí varias fotografías Para que tus clientes, para que tus clientes puedan verla De este lado están las características El precio, está el carrito de compra La cantidad que pueden comprar Agregar a carrito Esto es para que te des una idea Todavía se puede pulir, claro El diseño Todo esto es para que te des una pequeña idea de lo que te puedo ofrecer Sección de contacto ¿Sí? Un formulario para que también Pues si tienen alguna pregunta No sé Pero pues mira el botón de WhatsApp Va a funcionar Este... Perfectamente Esto para que pues Se interactúe más rápido Para este... Darle atención al cliente Ok Va a tener una base de datos Aquí los clientes se van a poder registrar Toda esa información te va a llegar a tu correo Para que tú puedas manejarla a tu conveniencia Pues bueno, mira Esta es la propuesta Se puede ir puliendo, claro ¿Sí? Entonces, este... Nada más Quiero que te des una idea de lo que te puedo ofrecer Porque el comentario Pues bueno, ya sabes Házmelo saber, por favor Gracias Gracias